En el medio, y yo lo he descubierto de verdad, no hay amigos, no hay amistades, hay compañeros, hay jueces, hay jueces, hay trabajos, y también en el modelaje homo, tampoco hay... ¿Alguna vez has sentido, Rocío Miranda, que te han puesto cabe? Sí, sí. ¡En cabe! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, pues bien! ¿Qué es, Rocío? ¿En qué? ¿En algún desfile? ¿En algún programa? En programas, en desfiles, en un programa también. Peter Fajardo te puso la cruz, ¿no, Rocío? Me puso la cruz. Pero yo por la educación fui, me senté con él para conversar, para ver si había la posibilidad y todo eso. Pero no llegamos a un buen acuerdo. Entonces yo le dije, bueno, ya, no, acá. Y de ese momento me pusieron la cruz. Y aparte, bueno, ustedes saben que yo siempre comento ahí de las guerreritas, no hay ni punto de vista. No, o sea, quiere decir que a todas las que le ponen la cruz vienen para acá, porque Rocío, Lucelia... Pero... Y ahora, hay propuestas. Y bueno, a veces no se concretan, sino que... Bueno, yo por defender a Lucelia me pusieron la cruz también. Oye, todo eso. Lucelia, ¿dónde está? Lucelia, va a hacer un enlace. Está en la zona del Callao esta mañana. A mí me dijeron que le han enviado a Pozuzo. No, no, ahora paren del Callao. No sabemos por qué, pero paren del Callao. Creo que Lucelia hoy se enlaza desde Bellavista, pero gracias a Lucelia estoy conociendo Bellavista, Carmen de la Legua, Ventanilla. No conocía el Estadio Campolo de la Perla. Estoy ilustrando de con todo. Oye, pero no quiero... Falta la punta. Y provincia, ¿no quieres conocer...? Ya, pero un ratito. Yo quiero saber algo. O sea, ¿quiere decir que Peter Fajardo te puso la cruz? Porque hablaban de sus guerreritos. Es que Rocío también los destruyó a los guerreritos. Y por amigos de producción me dijeron, Rocío, nos han prohibido, nos han dicho que no te llamemos. ¿Estás vetada? Sí, estoy vetada. Hace muchísimos años. Ay, amiga, no te sientas para chocar la actual. Hace muchísimos años. Porque yo sé que hay una lista de personas. Y es más, porque no me voy a dejar mentir. Yo llegué después de mucho tiempo al programa de los sábados porque la persona que fue, que yo fui para desfilar, presentar sus productos, exigió, dijo, si Rocío... ¡Con condiciones! ¡No, presento a mi marca! Ahí tenía su Andrés Sultado que sacó. Pero ¿por qué eso? Cuando a mí me invitan acá, apréndete, no me dicen, es más, Stewart quiere que estés en el programa, Kurt quiere que estés en el programa, carnetita... Yo no sé si Stewart quiere que vengas al programa. Sí, Stewart, por favor. Todo sea porque te ser... Más bien, dice, ¿cuándo le invitas a Radismar también para que hagas? ¡No, ahí sí, no! ¡No, ahí sí, no! Porque saben que José Nito... Te voy a invitar, pero te voy a invitar a otro horario. Yo vivo con Terán, ahí, este, frente al Parque Fátima, al costado de las conchitas de... Yo sé que en el Parque Fátima hacías tus cosas antes. ¡Uy! Desde mi barrio, la paradita he hecho ríos toda mi vida. ¿Qué? ¿Cómo Stewart sabe de tu vida? Él cree que sabe de mi vida, pero yo... Igual tú, Carla Carazón, en el pentagonista. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 conmigo demórate porque con José Nito hemos sido vecinos de toda la vida. Toda la vida. Tú llevaste el final, qué distinto. ¡Ay, Dios mío! Bueno, 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 chicos. Va bien, sobrino, ahí tienes que partir tu sueldo para que compartan. Acuérdense que donde cobran cuatro, cobran cinco. Comparte, comparte. Pero muy bien, vamos a continuar con él.